Encantado de verte de nuevo en Quizzer. Párate para sumergirte en la aventura de Intensamente 2. ¿Te has preguntado cómo serían los personajes si fueran reales? ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¿Ves qué más? Te espera una batalla de baile épica inspirada en Intensamente 2. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a jugar! Intensamente 2 en la vida real. Envidia. Envidia en la vida real. Como ustedes. ¿Y de dónde saliste tú? Soy envidia. Mira tu cabello. Ni se te ocurra, Fuchi. Hay que peinarnos, hijo. Alegría. Y alegría en la vida real. ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? Si lo único que saben hacer es reclamar, reclamar y reclamar. Ansiedad. Ansiedad en la vida real. Creo que no me presenté. Soy ansiedad. Una de las emociones nuevas de Riley. Estamos súper encantados de estar aquí. Desagrado. Desagrado en la vida real. No seas paranoica. A mí no se me escapa. Estoy ahí. Tendré algo, Furia. Furia. Furia en la vida real. Me encanta, pero aunque no entre, amamos a Riley. Confete si no entramos. Tristeza. Tristeza en la vida real. Vergüenza. Vergüenza en la vida real. Vergüenza. Mejor con el puño, no. No, dame cinco. Parece que te suda mucho la mano, amigo. Temor. Temor en la vida real. Es un bucle sin fin de tragedia y consecuencia. Aburrido. Aburrido en la vida real. Mi teléfono y mi teléfono. ¿Es sincero? Esto no está pasando. No, no, no. Nostalgia. Nostalgia en la vida real. Voy a esperar abajo por si me llaman. Lance. Lance en la vida real. Añoro ser un héroe, pero la oscuridad acecha. Todos fuimos desterrados. Somos incapaces. Bluffy. Bluffy en la vida real. Me encantaba Riley. ¡El mismo! Y les diré un secretito. Bolsi. Bolsi en la vida real. Tengo muchos objetos. ¿Cuál creen ustedes que nos ayude más? ¿Cinta adhesiva? Riley. Riley en la vida real. Fue grosera y cruel con ustedes. Es que cuando me dijeron que iban a estar en otra escuela, creo que sentí pánico y... ¿Cuál es el trabajo de la ansiedad? Proteger a Riley de las cosas aterradoras que no puede ver. ¿De qué personaje está enamorado de Isbuk? Lanzas las claras. 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 ¿De quién es esta voz? ¿Cuál es el lugar que se construye a partir de las creencias y recuerdos de Riley? Que la余ta tiene relay en Isbuk dos. 13 ¿Qué pasa después? Estoy realmente desculpada, estaba tan ansioso a trabajar con ustedes Se han reprimido viejas emociones ¿Cuál es el verdadero Blufy? ¿Cómo se llama el equipo de Foquet de Valorti? ¿Cómo se llama el equipo de Foquet de Valorti? ¿Quién fue la segunda emoción nueva que apareció después de la ansiedad? ¿Quién fue la segunda emoción nueva que apareció después de la ansiedad? Envidia Encuentra tres diferencias ¿Con quién está hablando Blufy? ¿Con quién está hablando Blufy? Un público infantil y inexistente ¿Por qué hacen mis amigos? ¿Veis aquí? ¿Se cayeron? ¿O no? ¿Qué cocino relay para el día del padre? Un plato quemado ¿Prefieres nuestro video o suscribirte a nuestro canal? ¿A dónde van ellos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? El sistema de creencia ¿De quién es tu esta voz? Estoy tan grande fan de tuyos y ahora estoy, te encontrando de ti, face to face. ¿Qué es tu ciudad? Estoy tan grande fan de tuyos y ahora estoy, te encontrando de ti, face to face. ¿Quién ayuda a la tristeza? Vergüenza ¿Cómo llama esta emoción? ¿Cuál es el verdadero Lance Slashvlari? ¿Qué hará Rivey a continuación? Ella se piñe el cabello ¿Qué emoción no tiene par? ¿Qué emoción utiliza este elemento? Tristeza ¿De quién es esta voz? ¡Vergüenza! ¿Qué quiere hacerle ansiedad a Rivey? Ella quiere cambiar a Rivey ¿Cuál es el verdadero ojo de Andy? ¿Qué respondió Rivey cuando su madre le preguntó cómo estuvo el campamento? ¿Cómo fue el campamento? Eso estuvo bien ¿Qué estaba haciendo la vergüenza a continuación? Intento tapar tristeza ¿A quién le habla la ansiedad? ¿Quién le habla la ansiedad? ¿Quién le habla la ansiedad? ¿Quién le habla todo esto positivo? Una ley ¿De quién es esta voz? ¡Qué invidia! Envidiar ¿Cómo se llama esta tormenta? Lluvia de ideas ¿Cuál es la verdadera gracia? ¿Quién puede alterar el tablero de control sin tocarlo? ¡Una nueva emoción! ¡Oh, perdón! ¡Quieres hacer una buena impresión! ¿Qué significa, ¿tú? ¡Estoy enviado! ¡Gracias! Y Yang Eso es en WII ¿En qué? Es lo que llamas el barrio Al final, emoción quiere relay Alegría ¿Cuál es el verdadero ojo de relay? ¿Dónde vivía relay antes de mudarse a San Francisco? Unisota ¿De quién es esta voz? No puedo ayudar, Joy Estoy en una espiral de tristeza Tristeza Porque la ansiedad traiciona viejas emociones La ansiedad siente que ya no son lo que relay necesita ¿Qué emoción utiliza este elemento? ¿Cuál es tu respuesta? Medo saber en el comentario a continuación Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.